Es un medio metraje que registra cinco canciones reversionadas de Panal, con un proceso de banda, un proceso comunitario, colectivo, revisitar algunas canciones y ponerlas en un contexto al aire libre. Está todo grabado en directo. También el lugar donde elegí la grabación fue un centro de detención y tortura en la dictadura. Yo iba para allá cuando era chica, también tenía un rollo familiar, un lugar de mi infancia, lugares un poco de miedo, de terror y darle una resignificación y también una denuncia a través de habitar ese espacio. Estamos muy contentos de presentarlo en Imedit porque siempre es un festival que yo he seguido mucho. Siempre hay una curatoría que es súper buena. Estuve viendo documentales y aluciné, que es un documental que recorre el mundo. Creo que es importante que la música pueda estar ligada al cine de esta manera también. Para mí es súper coherente y es súper natural. Yo también me crié en un ambiente bien de cine, entonces la música y la imagen siempre han tenido una conexión irrevocable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!